Es parte del trigo, nos diré a vosotros. Hay muchas cosas bonitas que tú lo sabes, quiero pensar, por mi gato deseo no olvidar los ramentos de precios no, deseamos lograr la vida, no se cumple de bendiciones. ¡Eso! Muchas, pero muchas felicidades. Gracias. 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 Fuertes aplausos para el compañero y para todos los que están celebrando un año más de vida en este viernes 15 de noviembre. Felicidades. ¿Y dónde va a ser la fiesta, Juanito?